La semana pasada hicimos un video narrando la historia y los secretos de algunos de los mods más geniales que Friday Night Funkin' tiene para ofrecer, pero como hay tantos otros que también merecen ser reconocidos, hoy les traigo la parte 2. ¿Se encuentran listos para embarcarse en una nueva aventura musical a mi lado? Pues entonces comencemos de una vez. Arranquemos con el que es, sin duda alguna, el mod más triste e impactante que tiene Friday Night Funkin' Everywhere at the End o Funk. Este ocurre unos años en el futuro y nos muestra como Boyfriend, afectado por una terrible demencia, va perdiendo uno a uno todos sus recuerdos. Aquí vemos a nuestro héroe con una cara de absoluta tristeza y confusión parado en medio de su sala. De pronto recibe una llamada de su querida Girlfriend, pero tristemente su demencia le impide recordar su rostro. Hola Boyfriend. Hola. Te habla Girlfriend, ¿está todo bien en casa? La verdad es que no, no reconozco este número pero ¿podrías recordarme quién eres? Soy Girlfriend, tu novia. ¿Ah? ¿Quién? Oh, cierto. Hola, cariño. Mi mente no está funcionando tan bien. ¿Qué es lo que necesitas? Estoy aquí en el mercado de pulgas, ¿quieres algo? ¿Mercado de pulgas? Quisiera una… Perdona, no te escuché bien. ¿Qué dijiste que querías? Ah, no, no, no te preocupes. Compra lo que quieras tú. C-Girl… ¿Girlfriend? Sí, sí, cierto, cierto. Lo siento. Te puedo comprar ropa si quieres. Estoy un poco confundido, pero gracias. Puede que necesite eso. Lo que quiera que eso sea. Está bien, te llevo la ropa entonces. Hablemos luego, Boyfriend. ¿Me hablas a mí? Mi papá te va a visitar en un rato, para ver que todo esté bien, ¿ok? Ah, está bien. Bueno, cuídate mucho, cariño. Te amo. Adiós. Esa fue una llamada muy extraña. ¿Qué mujer tan encantadora? ¿Dónde he escuchado su voz antes? Ella se me hace familiar. Esa tonta melodía, tengo ganas de cantarla. Luego de esta desgarradora escena, Boyfriend se pone a cantar. Poco después llega el padre de Girlfriend, aquel demonio que hace unos años odiaba con todo su ser al chico, pero que ahora lo ha aceptado y lo quiere como parte de su familia. ¿Qué hay de nuevo, chico? ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo has entrado en mi casa? ¿Quién eres? Soy yo, el padre de tu amada, y tu amada me dio las llaves. ¿Eso hizo? Ella quería que te diera una chequeada mientras está de compras en el mercado, eso es todo. ¿Ella te dijo qué? ¿De quién me hablas? Te hablo de Girlfriend, ese es su nombre. Ah, es cierto. Girl… Girlfriend, tu novia. Sí, 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 es cierto. Si la recuerdas, ¿verdad? Vestido rojo, pelo rojo, se sentaba sobre un estéreo. Eh, no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que ella es muy importante para mí. Chico, ¿ni siquiera recuerdas cómo se ve tu amada? Lo siento mucho, por favor tenme paciencia, me estás confundiendo. Disculpame, ella me dijo que te llamó hace un rato y que estabas bien. ¿Cómo? Disculpa, pero nadie me ha llamado. La verdad es que no entiendo bien lo que estás diciendo, ni siquiera sé qué haces en mi casa. Chico, realmente me preocupas. Está bien, solo te dejaré cantar, siento mucho haberte interrumpido. Es así como el confundido de Boyfriend se pone a cantar otra vez, y aunque la melodía era sumamente triste y le rompe el corazón a su suegro, Daddy Dearest lo deja terminar. Maldita sea, tu condición está empeorando muchacho. Sin embargo, tengo que decir que me sorprende que aún tengas tu talento musical. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Esa tonadita que cantaste hace un rato, era extrañamente hermosa. Estaba llena de sentimiento. Eh, ¿canción? Oh, cierto, cierto, esa canción. ¿Sabes? Estoy muy sorprendido de que a pesar de tu condición, todavía mantengas ese espíritu musical que siempre te ha caracterizado. Chico, yo no tendría las agallas que tú tienes para afrontar esta situación de la madre. ¿Por qué estás en mi casa? No entiendo. ¿No entiendes que te has metido en mi casa sin permiso? Me dejaron entrar, no quiero hacerte daño. Se me debe de haber olvidado, por favor se paciente conmigo. Por supuesto, perdóname, Boyfriend. Pero, ¿por qué te tenía que pasar esto? ¿Por qué tan joven? ¿No tienes apenas 30 años? ¿Qué? No te preocupes, creo que estoy preguntando demasiado. ¿Quieres que me vaya? Bueno, mientras no interrumpas mi canto, supongo que podrías quedarte un rato más. La compañía no es tan mala de vez en cuando. Y bueno, dale, comienza, aquí estoy para apoyarte. Ya resignado, Daddy Dearest escucha con atención el canto de su yerno, ya que sabe que muy pronto no podrá oírlo más. Mira, realmente yo no te conozco. Tu cara, tu apariencia, tu voz, la verdad es que no me suenan de nada. Eres un completo extraño para mí. ¿Aún recuerdas quién te dije que era hace unos cuantos minutos? Tú eres el… de mi amada. Disculpa, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Eres el… de mi amada. ¿Padre? Sí, soy su papá. Cierto, la verdad es que se me hace difícil procesar todo esto. Está todo bien, Boyfriend, no te preocupes. Aprecio mucho que me hayas escuchado, papá de mi novia. Lo siento tanto, chico. Boyfriend. ¿Sí? Las cosas pueden estar un poco raras, pero recuerda que hay muchas personas que te quieren y se preocupan por ti. Ya veo… Anda chico, cántame una última canción antes de que me vaya. Está bien. Luego de eso, Boyfriend le dedica una última canción a su suegro. En la actualización del mod que salió hace unos cuantos días se agregó también la semana 6, que muestra al protagonista visitando el mundo virtual The Hating Simulator para intentar recordar los momentos de felicidad que el juego le regaló en su adolescencia. Ah, este antiguo videojuego. B-Box creo que se llamaba. Esta canción me gusta mucho. Ah, estoy muy confundido. No sé que debería de estar haciendo aquí, tal vez solo esté atrapado dentro de mis propios pensamientos. Sin embargo, me siento feliz, ya que puedo recordar vagamente esa vieja tonada que mi novia me enseñó hace muchos años. No recuerdo bien su cara, pero ella es alguien a quien aprecio mucho. Bueno, aquí voy. Es así como Boyfriend se pone a cantar aquella vieja canción que tan bonitos recuerdos de su amada Girlfriend le traía. Lamentablemente la felicidad le dura poco, ya que unos minutos después se olvida lo que estaba haciendo y dice que se siente muy solo y con mucho frío. La canción que entona después resulta incluso más triste que la anterior, y muy pronto el juego se glitchea y la estática se adueña de todo. Hmm, parece que esta cosa vieja se ha estropeado. Hola estática, mi vieja amiga. Dentro de mi mente deteriorada eres casi familiar. Parece que estoy atrapado en mi cabeza otra vez. ¿Realmente este era mi destino? Si bien es cierto no hubo un final bueno ni malo, parezco bastante contento. El sonido de la estática me calma. Puedo decir que me siento en paz dentro de esta mente que va desapareciendo de a pocos. Incluso si es solitario, gracias. Y con esas palabras llenas de tristeza y resignación, Boyfriend canta su última canción rodeado de la estática. Según ha dicho Piero G, que es el desarrollador principal del mod, la inspiración para crearlo nació gracias a Everywhere at the End of Time, un álbum musical compuesto por James Leland Kirby que busca representar lo desgarradora y terrible que es la demencia. El álbum dura 6 horas con 30 minutos, y conforme va avanzando la música se va haciendo cada vez más irreconocible y perturbadora. Piero G ha dicho que la intención del mod es rendir homenaje al trabajo de James Leland y generar conciencia sobre esta enfermedad, y la verdad es que resulta tan impactante que creo ha logrado su cometido. Ahora quiero que dejemos la tristeza de lado y pasemos a algo un poco más alegre con el mod de Hex. Este robot amante del baloncesto se encuentra con el héroe y con su novia en el parque mientras el par andaba disfrutando de un merecido descanso. Al ver que Boyfriend llevaba un micrófono consigo Hex lo reta en un duelo de canto, y como el chico se da cuenta de que el androide no tenía malas intenciones acepta gustoso. Todos se divierten tanto y se la pasan tan bien que la noche llega en un 2x3, y justo cuando estaban por despedirse el robot comienza a fallar. Este les explica que se había distraído tanto cantando que bajó sus defensas y un virus logró entrar en su sistema, y antes de perder el control le entrega su micro a Boyfriend y le pide que lo ayude. El héroe no iba a abandonar a su amigo así que se pone a cantar como nunca antes lo había hecho, y luego de un combate intenso lo devuelve a la normalidad. Aunque no lo creas Hex tiene una historia de fondo muy interesante que fue revelada por su creador JingJank48 a través de Twitter. Hex nació cuando un millonario que se sentía muy solo encargó a una empresa de robótica la creación de un androide para que le hiciera compañía. La empresa inventó un montón de funciones increíbles para Hex y al poco tiempo nació un prototipo, pero como el dueño de la empresa era sumamente codicioso decide cancelar el contrato con el millonario, ya que ganaría mucho más dinero si producía y vendía en masa las innovaciones que habían descubierto mientras creaban a Hex. Es así como termina en un almacén polvoriento, pero como lo pusieron justo debajo de una ventana, consigue cargar sus baterías gracias a la luz solar y escapa del lugar. Justo afuera se encuentra con el millonario, y este, al darse cuenta de que estaba viendo al androide que había ordenado construir, se lo lleva a su casa para vivir juntos tal como siempre había querido. Muchos años después el millonario muere, y si bien Hex hereda toda su fortuna, se sentía muy solo ya que no tenía amigos. Es por eso que se une al equipo local de baloncesto, y aunque era muy bueno jugando y consigue por eso una gran fanaticada, seguía sin encontrar la amistad. También le gustaba mucho el karaoke, y buscando a alguien con quien cantar se encuentra con boyfriend y con girlfriend en el parque, dando inicio así a una nueva y bonita amistad. Poco después conocería a Witty y a Karol, y a partir de ese momento Hex nunca más estuvo solo. Como de seguro ya sabes, aún quedan muchísimos mods interesantes que nos falta cubrir y fácilmente podríamos hacer una parte 3. Si te gusta la idea no te olvides de apoyar con tus pulgares arriba, tus comentarios y compartiendo el video con tus amigos, si veo mucho interés créanme que la haré muy pronto. Mientras esperas te invito a que le des un vistazo a la parte 1 o al video en el que hablé de la historia, los secretos y las curiosidades del juego base, te aseguro que ambos te encantarán. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.